La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de dos personas en el barrio Uribe-Uribe que portaban en forma ilegal arma de juego hechiza. Los implicados, ambos de 25 años de edad, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron requeridos por los uniformados. Logramos dar dos importantes hechos, en el cual uno de ellos fue en el barrio Uribe-Uribe. Logramos capturar una persona y un menor de edad, el cual se movilizaba en una motocicleta. Al solicitárselo una requisa de identificación de personas, se le encuentra en su poder un arma de fuego, tipo hechiza. Es de anotar que la ciudadanía venía quejándose, venía informándonos que estas dos personas venían cometiendo diferentes hechos punibles. También en el barrio Yarima, en la comuna 4 de la ciudad, otras dos personas fueron aprehendidas por porte ilegal de arma de juego, uno de ellos menor de edad, el otro capturado cuenta con 22 años. También el arma incautada es de fabricación artesanal. Tras un puesto de control, logramos identificar dos personas que se movilizaban del mismo modo en motocicleta y al identificarlos encontramos un arma hechiza, tipo pistola. La ciudadanía venía alertando y quejándose de los múltiples hurtos y de los múltiples hechos punibles que venían sucediendo en la jurisdicción o en los lugares aledaños. Los cuatro capturados y las armas hechizas incautadas serán dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las diligencias de ley.